Un hombre mató a otro de una puñalada en medio de un enfrentamiento por viejas rencillas personales. Esto ocurrió en el barrio Las 500 en el municipio de Nagua. La víctima fue identificada como Kelvin Vilorio Reynoso, conocido como Cavito, de 27 años, que fue ultimado por Reinaldo Vicente, alias Chino, de 28. Según nuestro corresponsal Rafael Salazar, Reinaldo Vicente permanece detenido en el cuartel policial del referido municipio para ser sometido a la justicia.